Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca y Universidad Católica del Maule, parte de mí, presentan Noticias en Centro Televisión. Hola, bienvenidos al Centro Televisión de diariocentro.cl. Las noticias son presentadas por el Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca y por Universidad Católica del Maule, parte de mí. Entre las noticias más importantes para este día, martes 24 de septiembre, tenemos todo lo relacionado con el deporte. Rangers despidió al técnico Dalcio Joanoli, fue desvinculado por el mal rendimiento del equipo en el torneo de primera. Todos los detalles, por supuesto, en nuestras páginas de deportes. Pero hay otras informaciones que queremos compartir con ustedes. Y lesos resultaron los 30 pasajeros de una máquina de la empresa Interbus que se incendió en plena carretera 5 Sur. El hecho ocurrió entre la comuna de Longaví y el peaje troncal de Retiro. El bus había salido desde Linares, con destino a las ciudades de Parral y Cauquenes. Una agrupación de empresarios turísticos de Peyuwe y Curanipe denunciaron que habitantes de la zona rendaron a los visitantes a aguas habilitadas tras el terremoto. Las habilitaron para recibir a la gran cantidad de turistas que llevó a ese lugar para fiestas patrias. 26 toneladas de basura quedaron en el Cerro La Virgen y Balneario Río Claro luego de tantos días de celebraciones. Se espera que la cantidad aumente ya que la empresa de aseo aún no termina de realizar la recolección. Se calcula que serán en total unos 28.000 kilos de escombros. Carabineros decomisó 7 bicicletas de alto costo, 3 balones de gas e incluso una caja de seguridad. Estaban en manos de un sujeto que las vendía sin origen conocido en la Feria de Onso Oriente. El avalúo total es de 2 millones de pesos. Y aunque todavía no es inaugurado, ya está funcionando el skate plaza en la calle 30 Oriente. Una gran cantidad de fanáticos se ha acercado al lugar para utilizarlo. Eran parte de las noticias que usted podrá leer en detalle este día martes 24 de septiembre. Las noticias fueron presentadas por Universidad Católica del Maule, parte de mí y el Teatro Regional del Maule. La cultura mucho más cerca. La cultura mucho más cerca.